Empresas y particulares desechan desperdicios de forma irregular en una excavación, dentro de los límites de Cuautlancingo y Coronango, a tan solo un kilómetro de distancia de un tiradero oficial. Lo más alarmante para los vecinos es el desecho de sustancias químicas que contaminan directamente el suelo, afectando a los cultivos de la región, los mantos acuíferos, la fauna y a los fraccionamientos que se encuentran a cinco minutos de distancia. Los ayuntamientos de Cuautlancingo y Coronango han sido omisos ante este problema. El gobierno municipal de Cuautlancingo se justifica en los límites territoriales para adjudicar el problema Coronango, sin que ningún municipio haga algo al respecto.